¡Unión! ¡Unión! ¡Acción! ¡Unión! ¡Acción! ¡Unión! 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 ¡Fuerza al Estado! ¡Y viva la garantía! ¡Fuerza al Estado! ¡Y viva la garantía! Llevamos un año con recortes. Todos dicen que para mantener el Estado hay que estar. Recortan en sanidad, en educación, reforma laboral, casos de corrupción de la garantía, que si se va a tratar el enfante, que si el otro tiene corrupción en el caso no, que si el elierno deja que el niño cambie con 12 años. Esta sociedad sádica tenemos que combatirla. No merece la pena. Hay que cambiar esto. Y tenemos la oportunidad de demostrar que hay una forma de luchar más autogestinada, sin subvenciones, sin liberados. Con nuestras ideas claras. Utilizando nuestro tiempo, el tiempo que podemos, en pelear. Tenemos que seguir peleando. Porque nos quieren que no es sin nada. Nos van a empobrecer. Nos van a llevar a la miseria. Porque ellos quieren seguir manteniendo sus principios beneficios. Estudios, recortes de sanidad, en educación. Todo para cumplir con reja. Reducción del déficit. Los que no hemos estudiado economía, hemos aprendido algunas palabras, como agencias de calificación, eurobonos y demás. Pinturado, que tiene montado para intentar dirigir nuestra vida. Pero del marido decimos que no. Que no es un burocracia. Que no es un parlamento. Que se escabuche del parlamento europeo. Pasan a parte también. Y se van para casa. El dinero de la iglesia. La subvención de la iglesia. Los casos de robos de hace 30 años de niños. Eso es lo que parece ser que es su forma de vida. Pues no voy a quererlo. Que se vayan a la mierda. No le tienen que hacerla. El otro, el otro día de final cabida, sobre el camino de concejales. No se cuantos alcaldes. El Consejo de Estado. Paz que no es pasta. Para que ellos fallan en sus coches oficiales. Eso se tiene que acabar. Y el pueblo se tiene que dar cuenta. Y es nuestra obligación. Y nuestra necesidad. Y nuestro deber. Llevarlo a todos los rincanos que podamos. No vamos a dar nomás. ¡Salud! ¡Gracias! Hemos vivido que apenas un mes, una forma general. Y hace apenas cuatro años, tuvimos otra. Ambas pretendían retirar y recogar una reforma laboral. Ninguna de las cosas ha modificado en una coma. Nos han reducido las pensiones. Nos han alargado la de tiempo de trabajo. Nos están obligatizando la educación y la sanidad. Han cogido y ya han alargado la jornada ahora a los funcionarios. A la vez que están reduciendo los salarios. Nos están decidiendo. Nos están reduciendo los salarios. Y para todo eso nosotros vamos respondiendo a una cosa. Y luego a otra. De forma de trabajada, de forma incondensa. Y lo que tenemos en frente no es, por nada, una igualización. Porque hay una crisis. Yo no tengo que hacer esto. Y luego tengo que hacer lo otro para afrontar los problemas económicos. Lo que tenemos en frente es una decisión programada, limitada y consciente del estado de bienestar. Y a esto no se le responde de una forma imponecta. Hay que abastar unas rutas con otras. Lo que tenemos en frente es un programa ideológico de mercantilización de la vida. ¿Han descantilizado el medio ambiente, la cultura, la educación, nuestras vidas? ¿Han descantilizado todo? Y nosotros tenemos que responder de la misma forma que necesitamos un criterio económico. Un criterio ideológico de economía por encima de la vida. Con nuestro criterio de siempre. De que la vida es lo fundamental por encima de la vida imaginada. Y a la vida es lo que hay que respetar. La nuestra. La de las personas que viven en todos los continentes. Y la de las socias de los animales. Y la de la naturaleza. Compañeros. El capitalismo no cabe en nadie extinta. Contra los planes de los multinacionales y de los gobiernos y de los estados supranacionales. No cabe estar discutiendo si tenemos fuerza que no nos tenemos. Si hay que enfrentarla desde dentro del sistema, poquito o poco, agitando el enfrentamiento. La respuesta es el enfrentamiento. Y si tenemos todas las fuerzas, lo que hay que hacer es trabajar para tener más. Lo que hay que hacer es discutir nuestro mensaje claro. De que tenemos un modelo de sociedad y ese modelo de sociedad no contempla la explotación del otro para el hombre. Salud, compañeros, lo que tenemos que hacer es seguir buscando una sociedad libre y una sociedad igualitaria. Estamos manifestándonos en contra de las injusticias que afectan a los obreros y a las obreras y a la sociedad libre. Como contra la patronal, el imperialismo del capital, los sindicatos vendidos al gobierno, las reformas que nos ahogan y obriven la monarquía y a favor de los elefantes. Muchos carnívoros no nos van a entender, o muchos vegetarianos, pero estamos en contra de que asesinen a la gente para darnos de comer o a los animales. Contra la privatización de nuestros recursos vitales como son el agua, la vivienda, la sanidad y la educación. Contra la iglesia de curas violadores y mojas que roban y venden a los niños. Compañeros, estamos contra la patronal. Es un conjunto con el gobierno y los sindicatos vendidos que nos dejan sin trabajo. Con sueldos precarios, con indemnizaciones por vestidos, ridículas e incluso inexistentes. Con contratos de risa y se están burlando de todos y todas las trabajadoras. La narcosindical seguirá luchando por los derechos y las libertades de los trabajadores y no podemos caer en sus campas ni en sus leyes. Compañeros, lucha, protesta y resiste. Contra el imperialismo de capital, comando de banqueros, que lo único que hacen es robar, es copiar y extorsionar al pueblo para forrarse a su costa y no querer nada más que al obrero marchacado, chupillado y vejado. Ya basta de ladrones de guante blanco y fuera el imperialismo capital. Compañeros, contra los sindicatos vendidos al gobierno, ¿qué vamos a decir? Conoleo, como todos sabemos, no hacen falta las nombres ni las siglas del poder. Son los que están viviendo a los obreros, a los obreros con sus firmas, con la patronal y el gobierno. Pero, ¿qué pasa ahora cuando este Estado les quite el dinero? ¿De dónde van a sacar ahora su chalet, su escacería, su comida de lujo? Ya lo sabemos. A costa de nosotros. A costa de los trabajadores y las trabajadoras que todos los días nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 5. A lo mejor incluso ni descansamos para ello. Pues viva la narco sindical, sin subvenciones, sin liberados. ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin liberados y sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin liberados y sin subvenciones! Pues nosotros también estamos en contra de estas reformas. Estas reformas que siempre nos hacen decir en los medios de desinformación que son una reforma necesaria. Todavía no podemos creer cómo llegan a la Merkel, cómo llegan a Salcosí, cómo llegan al Zapatero, cómo llegan a Llamazares, y cómo llegan a los otros diciéndoles que estamos rebajando los impuestos, y nosotros, claro, los políticos, y vosotros, trabajadores, seguís pagando más. Esas son las subidas de impuestos, las subidas de la factura de luz, la subida del agua, la vivienda, el transporte, y los demás. Y todo ello acompañado entre las bajadas de sueldo, las bajadas de los derechos, y las bajadas de la autoestima. Porque también sabéis que nos están jodiendo. Sabéis que cuando te vas a un día de huelga, te dicen que van a rebajarte 10 euros, o lo que queráis. No. Te están rebajando, lo que ellos se van a llevar. Que es su sueldo, la política. 78.000 pavos, recibe la esperanza que le echar una cuenta, 78.000 pavos a 12 meses, sale a 6.000 y pico euros al mes. Eso sirve a una alcaldesa. Imaginaros la política. Bueno, pues cuando la narcosindical, la lucha, la lucha, la lucha. Y no se va a rendir jamás. Viva la narcosindical. Viva la CNT. Viva la IT. Y contra las reformas y todos sus resultados. Porque lo único que hacen es jodernos. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, la solidaridad. Y obrero, si no luchas, nadie te escucha. Y obrero, si no luchas, nadie te escucha. Y obrero, no disovado. Y obrero, no disovado. Viva la referencia. ¡Gracias!